¿Qué es lo más espeluznante que te ha dicho tu hijo? Mi hijo tenía alrededor de tres años en ese momento. Se negaba a bajar las escaleras porque allí estaba el hombre ángel, y el hombre ángel quería hacer daño a la familia. Es hora de mudarse. Y quemar la casa. No es mi hija, pero una niña de la clase de preescolar de mi hijo me contó que vive en frente de un cementerio. Le pregunté si era espeluznante vivir tan cerca de un cementerio y me dijo con toda naturalidad, durante el día, no. Pero por la noche todos se acercan a nuestras ventanas y gritan. ¿Cómo es que no te vas a despertar mañana? El niño dice esto, te quedas despierto toda la noche por paranoia y preocupación, por lo tanto no te despertaste porque ya estabas despierto. Mi hijo de cinco años especulaba con que el hada de los dientes probablemente se los lleva para ponerlos en su propia boca, de modo que tiene millones de dientes en la boca. Vaya. La verdad esa sería una buena película de terror. Mi hija de cinco años está tratando de procesar el conocimiento de que todo el mundo muere. Así que tiende a soltar casualmente cosas sobre mi muerte en una conversación normal. Sé que es su forma de procesar el concepto de mortalidad, pero es increíblemente inquietante y sale de la nada. Me gusta tu vestido, mamá. Pero no podrás ponértelo cuando estés muerta. Te quiero, mamá. Pero te echaré mucho de menos cuando estés muerta. También dejó caer una vez un comentario absolutamente aterrador sobre acurrucarme cuando esté muerto. Edith, tengo veintiocho años. Lo que en su mente es mucho tiempo, piensa que estoy prácticamente a las puertas de la muerte. No, no, podrás llevar tu bonito vestido cuando estés muerta. No dejes que te asuste así. Mi suegra falleció hace poco, y la única referencia que tiene el pequeño de cuatro años para decir, muertos son los teléfonos, lo que nos dio esta gloriosa frase. ¿Cuánto tiempo durará cargando la abuela? Justo después de que naciera mi hermano pequeño, mi madre, mi hermana de tres años y yo hablábamos de lo que no había que hacer cerca del bebé. Cosas como no dejar juguetes pequeños fuera o lanzar pelotas alrededor del bebé. Al cabo de unos minutos, mi hermana intervino y dijo, y no hay que cortar los labios de los bebés con un cuchillo afilado. Es un buen consejo. Mi hija tenía cuatro años y mientras desayunábamos una mañana dijo, una vez estuve en una montaña, y mi madre y mi padre murieron, y luego me desperté y estaba en esta casa contigo y con mamá. Luego dijo que quería ver Pau Patrol. Mi hijo menor, tenía cuatro años, estaba en la alfombra jugando con sus coches. Mi hijo, no puedo esperar a tener una nueva casa cuando esta explote, yo, apenas escuchando, sí, seguro que suena. Espera, ¿qué, mi hijo? Sí, cuando nuestra casa explote, prepárate y saldremos corriendo muy rápido, y luego volvió a jugar con los coches como si nada. Afortunadamente eso fue hace cinco años, y mi casa no ha explotado. Aún. Tengo un vídeo impresionante de mi hijo. Tenía quizás de dos a tres años en ese momento. Estaba cogiendo una moneda de veinticinco centavos e intentando meterla en la ranura que hay justo encima del pomo de la puerta de un armario cerrado. No paraba de repetir, su nombre, paga a la señora, yo le pago. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, respondió, tengo que pagar a la señora del armario. Le pregunté por qué había una señora en el armario. Dijo que ella vive ahí, yo le pago. Me molestaría más que el demonio del armario tenga la audacidad de cobrar a tu hijo por vivir en su armario, quien diablo se cree que es. Mi hijo no para de hablar de los bebés en las paredes de su habitación. Es muy desagradable. Cuando nuestra pequeña tenía tres años, tenía dos amigos imaginarios que vivían en la pared. Hablando de cosas espeluznantes para un niño, nos hemos mudado y ella se ha hecho mayor. Ya no se habla de ese tipo de cosas. No me lo dijo a mí, sino a uno de mis colegas. Tiene dos hijos, y el más pequeño empezó a tener esas terribles pesadillas en las que le perseguía a alguien con un enorme cuchillo, y quería asesinarle a él y a todos los niños. Se despertaba como podéis imaginar gritando y negándose a volver a dormir. Y entonces le preguntaba a su mamá, Mami, ¿hay alguna forma de hacer que no esté vivo? No quiero seguir viviendo así, no puedo ni imaginar cómo se tiene que sentir su madre cuando se trata de su hijo, pero maldita sea. Dios, eso es desgarrador. Tuve una extraña y corta fase cuando tenía 19-20 años en la que tenía esas terroríficas pesadillas que me mantenían en ese espacio mental de perdición incluso después de despertarme, y me hacían no querer dormir nunca más. Pensaba que me estaba volviendo completamente loco, y que nunca más sería capaz de dormir o sentir una relajación pacífica en mi vida. Terminaron tan rápido como empezaron, pero fue un infierno. Nunca le desearía eso a un niño pequeño. Mientras conducía con mi sobrino de 4 años, se pasó unos cuantos minutos contándome sobre el cadáver que había escondido en mi maletero. Esto fue hace mucho tiempo y por lo que se no es un asesino en serie. Admítelo, revisaste el maletero. Sí, en cuanto llegamos al centro comercial. ¿Qué hiciste con el cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Recuerdas antes de ser un bebé, cuando era un niño diferente y tenía un papá y una mamá diferentes? Eh, no, ¿tú te acuerdas de eso? Mmm, solo un poco. La hija de mi novia solía hablar de antes de conocerte, refiriéndose a su madre. ¿Quién era yo antes de conocerte? ¿Qué quiere decir? Yo era otra persona, pero no recuerdo mi nombre. Una vez, cuando estaba colocando un nuevo detector de humo, me preguntó qué era. Le expliqué que nos avisaría o nos despertaría si había un incendio y podríamos salir de la casa. Oh, bien, así no me quemaré de nuevo. Y se marchó alegremente. Es muy inquietante. Mi hija tenía casi tres años cuando me dijo, cuando era pequeña, me caía el fuego y me morí. A mi madre le encanta contarme esta historia sobre la vez que descubrí el hipnotismo. Cuando tenía cuatro años, descubrí el hipnotismo. No recuerdo cómo, pero parece que me fascinó la idea de tener habilidades de control mental. Un día, mi madre dice que mi abuelo me metió en el coche para una de nuestras salidas habituales al supermercado, y que regresó una hora después furioso. Cuando se calmó, le dijo a mi madre que me negaba a dejar de mirarle por el espejo retrovisor con una mirada muy seria. Me había pedido que dejara de hacerlo en varias ocasiones, pero dijo que nunca le respondí. Me limité a mirarle de forma amenazante. Entonces, dijo que de repente le miré a los ojos y le dije, Ah, güey, te voy a hipnotizar. Voy a poner mi dedo del pie en tu boca. Mi madre dijo que le pareció gracioso en ese momento, pero que no pudo reírse porque mi abuelo estaba muy enfadado. Gracias por contar esto. Me he reído hasta casi no poder respirar pensando en un niño pequeño asaltando a un hombre adulto por el retrovisor. Apuesto a que tu abuelo quería darte una paliza. Cuando tenía 16 años y mi hermano menor tenía 9, me dijo con una cara muy seria, y citó, si te asesinara mientras duermes, nadie lo sabría ni diría que fui yo, porque solo soy un niño y los niños no pueden matar a la gente. Estaba hablando con mi hijo cuando me agarró la cara, se acercó mucho y me susurró, Mami, estás hablando demasiado alto. Vas a despertar a Villoyo. Yo susurrando, ¿Quién es a Villoyo? Mi hijo susurrando, a Villoyo es mi amigo. Yo, ¿Dónde está a Villoyo? Mi hijo, en la montaña. Está durmiendo. Vivimos cerca de una gran cordillera. Yo, ¿Por qué tenemos que estar en silencio? Mi hijo, se come a los niños cuando son demasiado ruidosos. A veces, cuando hacíamos demasiado ruido, nos mandaba a callar a todos y corría a la ventana para ver si venía a Villoyo. Durante un tiempo tuve miedo de buscar a Villoyo en internet por temor a que fuera algún demonio antiguo o algo así. Pero mi hijo no dejaba de sacar la colación. Así que finalmente me sobrepuse y descubrí que a Villoyo es un cuento popular sudafricano sobre un gigante que vive en una montaña. Y que baja a comerse el ganado del pueblo. Temiendo que se coma a los aldeanos. Estos encuentran la manera de detenerlo. Le leen el libro en la escuela. ¿Te gusta quemarte? Guión la nueva niña vecina. Esto es tan directo y a la vez tan ambiguo. Mi hijo de tres años se acercó a darme un abrazo. Y me susurró al oído no vayas a trabajar, te vas a morir en un muro. Voy en coche al trabajo y trabajo en la construcción. Decidí trabajar desde casa ese día. Solo una pregunta, por curiosidad, ¿cómo se trabaja en construcción desde casa? Supongo que a través de un elaborado sistema de palancas y poleas. Hace un año mi hija tenía terrores nocturnos. Tenía cuatro años en ese momento. Se despertaba gritando todas las noches alrededor de las tres de la mañana. Mi mujer y yo nos quedábamos con ella hasta que se volvía a dormir. Supusimos que solo tenía pesadillas, pero una mañana me dijo que tenía miedo porque había un hombre en su armario que no tenía cabeza y que no dejaba de despertarla. Espeluznante y divertido. Mi hijo menor me dijo una vez. Podría hacer tres manos de bebé con la carne de tu mano. Cuando mi hija tenía dos años dijo un par de cosas que me asustaron. Una noche estaba mirando la luna llena desde la ventana del rellano de la escalera. Me pareció bonito, así que subí y le pregunté en qué estaba pensando. Imaginaba que diría algo como, la luna está hecha de queso, papá, o algo así. En lugar de eso, me miró y dijo con una voz de anciana espeluznante, estamos todos en la misma jaula. Como un buen padre de película de terror, corrí al sótano y fingí que no había pasado nada. Mi hijo de tres años estaba ablandiendo una espada de plástico, casi golpeando un montón de cosas, incluyendo a su hermana pequeña. Así que le dije que si no dejaba de hacerlo, iba a tirarla. Su respuesta fue si tiras mi espada, iré a la tienda, compraré una de verdad y te cortaré la cabeza. ¿Cómo le va ahora? Lo está haciendo muy bien. Es un niño normal y dulce de cuatro años. No estoy seguro de dónde escuchó algo así, pero no creo que haya entendido realmente lo que decía. Y hay otros mucho más espeluznantes, pero aún así. Observamos a un hombre tirando basura en nuestra cuadra, mi hija de tres años, acaba de arrojar su basura. Yo, lo hizo. Tirar basura en la calle es malo, mi hija, debería ser ejecutado. Con ello quería decir, concretamente, que le cortaran la cabeza. Yo, tal vez no por una primera infracción. Sin duda eso haría que uno se lo pensara dos veces antes de tirar basura. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.